Hola amigos, soy Dani Cuesta y hoy estamos en camino, porque en el fondo, en la vida siempre estamos en camino. No ha faltado quien ha comparado la vida con una gran peregrinación en la que tenemos que mirar dos cosas. La primera, hacia el suelo. No podemos ir por la vida sin mirar las piedras que nos encontramos, la ruta que seguimos, qué dificultades trae el camino. Pero la segunda es el horizonte. Tampoco podemos caminar y tampoco podemos peregrinar sin tener un horizonte al que dirigirnos, sin tener unas metas claras, sin tener un paisaje en el que reposar la vista, en el que descansar y en el fondo, en el que inspirarnos. Porque para caminar necesitaremos siempre estas dos cosas. Una, mirar hacia el suelo, hacia lo concreto, hacia las cosas pequeñas de la vida y otra, mirar hacia el horizonte, hacia lo trascendente, hacia la meta a la que nos dirigimos.